Bueno, y ahora sí, momento de la respuesta de Luis Ventura ante la pregunta de Diego Esteves, que la vamos a reformular por última vez. Sí, ¿por qué tanto enojo con la niña Loli a partir de que se entera Luis a través de More Rial de que ella lo había convencido, lo había presionado a Rial para que lo sacara de intrusos y no se enoja con el propio Rial? Ventura, ¿quién te dijo que soy más benévolo con Loli? Yo por lo que escuché hasta hoy, porque te lo he preguntado varias veces... No, porque Loli, yo creía que nunca se había metido conmigo hasta que me dijeron eso y dije, ¿por qué? Nunca me había metido con ella. Todo lo contrario, la cuidé muchas veces, de cosas que ni ella sabe. Es más... Recién lo conté. Un día estaba haciendo la nota a un responsable de un canal donde suena el celular. El responsable de ese canal empieza a hablar y se ve que a él también le sorprendía la llamada y pone bocina abierta pidiéndole la cabeza, la persona que hablaba, que no era otro que Jorge Rial, pidiendo la cabeza de la niña Loli adentro del programa donde estaba ella adentro de ese canal. Fue en el camarín de un teatro. No tengo problema en dar el nombre, la situación, lo que quieran. Yo lo dejo ahí. Es decir, no me quiero meter con Loli porque me parece que... No sería justo y ahora que me entero de esto, no sé en dónde lo voy a poner adentro de mi espíritu, de mi vida y de mi pensamiento porque nunca esperé ahí. A lo mejor me hacía otras películas, pero si esa fue la gota que rebalsó el vaso, yo también tengo historias para contar. Pero cargas la culpa sobre la niña Loli, ¿no? No, no, a ver, ¿qué fue lo grave que dije de Loli? ¿Qué fue lo grave? Que te cortó la cabeza. No, te enojaste. ¿Y qué querés que festeje, que lo celebre, que me ponga contento después de haber ayudado todo lo que pude ahí? Ayude todo lo que pude. Ella a lo mejor no lo sabe. Pero a mí me duele, ¿sabés por qué? Porque es injusto, es injusto. Todo fue injusto, todo fue injusto. Porque si a mí me dejan, me licencian, porque según las palabras, la frase fue te están rostizando en todos los medios. Quiero que te tomes una licencia porque yo te quiero cuidar. El resto no lo voy a contar. El resto es más grave todavía. Y hoy te enteraste que fue porque la novia de tú le dijo que te saquen. Ya lo vengo escuchando porque chequeé frente a algo que a mí me sorprendió hace un par de semanas. Alguien me contó. Y tengo que creer a esa persona que me contó porque yo lo quiero. Pero ahora... Se lo confirmaron. Tenés más dudas. Lo cuenta la hija. Y Morena lo dice. Voy a dudar. Y Morena lo dice, digo... ¿Por qué lo dice, Morena? Mierda. ¿Por qué contás que Loli le cortó las alas a Luis? Porque yo le pregunté. ¿Me lo preguntaron? Yo le pregunté. Porque ya que estábamos bailando, bailemos. A ver, muchachos, a mí me cuesta escuchar música sin salir a bailar. Entonces, si me ponen la música en algún momento, me quedé sentado acá una hora y media sin abrir la boca. Y si me preguntan, ¿para qué me pagan? ¿Y Jorge cómo queda parado ahí en esa película? Yo le dije que estaba en una situación de... Incomodidad. De incomodidad. No me gustaba estar acá, pero están, están, están. Claro, tengo un auricular, tengo una voz, tengo reclamo. Y después de todo, estoy formando parte de un programa. Si el tema es yo, esto que quede claro, alguno que me lo desmienta, yo no propuse este tema, ¿eh? No propuste. Ah, es bueno que lo aclares, porque en las redes sociales estaban hablando de... Claro, por eso. Todo el mundo dice, me reputiás. Está bien. A ver, hoy nos comunicamos con Morena. Yo tengo una relación así de amistad en el sentido de siempre a predisposición de lo que me quiera decir. Y cerramos la nota con la producción, cerramos la nota con Morena Real, que se había quedado con el auto, la rueda pinchada. Fue una cosa muy insólita y nos dio esta entrevista. Desinflada. Desinflada. Que no estaba pinta. Y te quisieron estafar también ahí los gomeros, ¿no? Otro tema, bueno. Siempre te pasa algo igual. Pero lo importante es que estás acá. Tenías ganas de hablar, Morena. Y tenías ganas de contar tu verdad. Es que un día de estos voy a contar todo. O sea, esta es la mitad. Algún día voy a hablar bien. ¿Y de qué depende? Que cuentes o no cuentes el resto. Yo le quiero hacer una pregunta a Diego. Y es, vos decís, ¿por qué con la niña Loli sí y con Jorge no? Yo te pregunto, yo creo que la relación entre ellos dos dependía de si Luis seguía o no seguía. Por lo que yo entendía en ese momento. Como que ella lo extorsionó con eso. Era o Luis o ella. En esos términos. Sí. Y él obviamente eligió a Mariana. Eli, ahí fue el error. Porque ellos son más... O sea, yo voy a elegir a mi amiga antes que a mi pareja. ¿Y él qué le decía? Porque hubo una discusión. Evidentemente él le argumentaba algo. Ellos peleaban, peleaban, gritaban, qué sé yo. Era todo un lío mi casa. O sea, pero es como que te pudo... La pusieron entre la espada y la pared. O es él o soy yo. ¿Y por eso se fue del país? Yo creo que se fue del país porque él le cerró todas las puertas. Ella no pudo estar en ningún otro lado. Mi papá cuando se enoja, se enoja. ¡Hasta!